SIVA EN SLU SIVA EN SLU Y la misma razón, en la luz la que calma mi ser De día y de día, de día, de día, de noche, 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 de amor No podré olvidar 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 Y ser el cielo Y dime para qué Y a lo ver más tu ser de amor Oye, y dónde están los soleros Un saludo Que viva la sucibe Para todas las arquehidlas también Que rito 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 Quisiera ser cerca para no creer más, ser como una piel, reina sufrir jamás, lo que estáis hiciendo para no creer más, lo que estáis sufriendo para no creer más, lo que estáis sufriendo para no creer más. No creer más, lo que estáis hiciendo para no creer más. ¿Por qué estoy trabajando? ¿Por qué estoy trabajando? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Y dónde están las personas que no contestan el celular con las manos arriba? ¿Por favor? ¿Por favor? Y que te escuchen, Anita, que te escuchen. 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 Yo te escuchen, Anita, que te escuchen. Y que 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 te escuchen, Anita, que te escuchen. Esta canción fue, que sabor, para todas las chicas enamoradas, ¿cuántas chicas enamoradas en este noche? Felicidades entonces ustedes, ahora. Te sigues enseguida, cuando a ti me entregué, pensando que tan fe, solo me hacías para mí, y por ti me enterré, porque me dices que, tu vida te hará, tan sola para mí. Y ahora el tiempo pasó, te casas con otro amor, te mandas a dejar, y ser la canción de tu vida, que no yo, te amas de ti, y por no te caer, porque me dices que, tu vida te hará, tan sola para mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor. Por favor. No estoy creciendo dentro de mí. ¡No! ¡Ah! Esta bonita canción para ustedes. ¡Oh, sí! Y ahora el tiempo pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Susana, 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 Chidiá, Susana, 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 Chidiá, Susana, Chidiá, Susana, Chidiá, ¡Ay, Ay, Ay! ¿Cuántos más recuerdan a esa bonita canción? Es la canción de que nunca pasará de moda, Señor. Y que le cantamos hoy en ese bonito aniversario con la hermosa gente de Chinchero. ¡Oye! ¡Así, mi amor! Amiga, no sejas por un paxador, no trajes tu vida por él. Dímelo, dime, ¿no? Así como siempre se hace un amor, no da la vida por él. Y que le escucha, mi amor. Amiga, no sejas por un paxador, no trajes tu vida por él. Y que le escucha, mi amor, no trajes tu vida por él. Amiga, no te guste, mi amor, no trajes tu vida por él. Dímelo, dime, ¿no? Que seas feliz. Y que le escucha, mi amor. Amiga, ¿qué pasó? Y no sufras por ese mal amor Si él no te ama Otro mejor vendrá A su vida A su vida yo Si el amor te va No lo buscas Quiero enseñar Que se ha perdido Si el amor te va Quiero enseñar Que se ha perdido Hay cuantas canciones Momentos sin olvidar este recolar Hay que rir Y por supuesto Querían decir lo que hay o señor Y para los amigos Que estamos en la parte posterior Disfrutando sus cervecidas Salud Salud mi gente bonita Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Y salud 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 Ha pasado tanto tiempo A ti te vuelvo a ver Has pasado sin mirarme Ya no te acuerdas de mí En el pasillo has olvidado El amor que te ofrecí Por otro me abandonaste Ya no te acuerdas de mí Tú me enseñas a besar, nunca lo voy a olvidar Y aunque no estés a mi lado, siempre te voy a recordar Por eso no te preocupas, no te preocupes Yo sé que estoy aquí contigo, con tu amor que soy ¡Joder! 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 Y para todos los enamorados que vive el amor y que vive el amor ¡Joder! 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 Y esta bonita nación para seguir disfrutando y seguir disfrutando Oye que es el bonito aniversario chichero ¡Joder! 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 Me deja avanzar Así, así Y a su herida también Que tú no lo tenes Y no vuelvo Y los manitos arriba Los manitos arriba Los manitos arriba Que llegó Que hasta aquí Los gallos De A morrer Muévanse 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 Y el casino de las mujeres Así 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 Canta palabra chicas Y solo de ti Y nunca pensé Que su vida sabe su amor Que las vidas También tienen que avanzar Y vamos a decirlo ahora Escuchalo Nunca pensé que conmigas sabía como Que me has sabido Me engaña más a mí Y me engaña más a mí Los amigos de Polastero TV Muchas gracias, felicidades Hoy, llevándolo todo en el aniversario chinchero Y ahora, escúchalo La vida también, la vida más feliz La vida también, la vida más feliz Qué fatalidad, qué fatalidad, qué casualidad Qué casualidad también, la vida más feliz Ay, y sigue la cumbia En el agua una sonrisa Para mi gente no se chinchera Y los manos arriba Con los manos arriba Con los manos arriba Arriba San Marino Un pase Uno y dos Uno y dos Uno y dos Uno y dos Cómo cantamos, cómo cantamos Con la sienta y con la muchacha, la muchacha, el amor es de su mujer más segura ¡Oye mi amor! Y con la muchacha, el amor es libre, y la vida me pongo en su guía ¡Oye! 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 Y no le sabe más chica, más a ver, que dejan de la mano de la libertad ¡Oye! 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 ¡Arriba chichero! ¡Richo chido! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Es más cierto! ¡Uno y dos! ¡Oye! ¡Que rincho! Una sin la vida, muchacha, la muchacha, me enamoré, es su mujer más segura ¡Viene a luchar! ¡Viene a la vida, que dejan de 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 soñar ¡Y nos dejamos ahora! ¡Viene a la vida, que dejan de la vida, que dejan de la vida, que dejan de la vida! ¡Viene a la chiquita bonita! ¡Viene a la chiquita bonita! ¡¿Dónde está, que dejan de la vida, que dejan de la vida, que dejan de la vida, que dejan de la vida! ¡Que rincho! ¡Que rincho! ¡Que rincho! ¡Que rincho! ¡Muy! ¡Puvi! ¡Muy! Y otra vez, el avise, los gallos, y la palma, arriba, y la palma, arriba, y la palma, arriba, y la palma, arriba, y arriba, y la palma, arriba, y arriba, y la palma, arriba, así, corazón. Queremos saludar para los amigos que estamos en ese lado, saludos. Y como dice esto vos, ¡sí! Quiero pensar, quiero pensar que la canción la verdad es un mensaje, yo estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo aquí, quiero morir. Y donde estés lejos de mi corazón, siento tu imagen entre mis besos, hay sabor Y donde son las mujeres soleras, arriba, arriba, arriba las soleras Quiero pensar en la verdad, que una vez un triste en mí, casi sentí el sueño de ti Y donde estés lejos de mi corazón, siento tu imagen entre mis besos, hay sabor Y con mucho amor, llena vince ¡Gayos! Amor para ti y amor ¡Gayos! 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 Y una pregunta es si los varones solteros todavía existen en sincero ¡Arriba! ¡Vamos a los autores! ¡Dicen! ¡Dicen! Quiero tenerte en mi camino Quiero tenerte junto a mí Viviré solo para ti Por ti No tenerte en mis brazos No tenerte en mis brazos Viviré solo para ti Por ti Solo por ti Y ahora, ahora, ahora ¡Ah! ¡Llego, llego, llego! ¡El negocio más humilde del Perú! ¡Y se llama ¡No! ¡Diado! ¡El amor! ¡Para ti! ¡Y amor! ¡Y para mis amigos de Chinchero! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario de Chinchero! ¡Muchas gracias, hermanos! ¡Cuánto, cuánto cariño! ¡Cuánto amor para ustedes! ¡Y lo vamos a cantar juntos, a ver! Como sea, tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te quiero mi corazón Con cajín y libertad Y como besos Ni serán los besos Y una estrella que nega Nunca les cuida Y el sueño es de su rezo Que no sea El beso de mi corazón Que necesite Así Para todas las chicas elaboradas Para todas las chicas Son la herida de chichero ¡Pero qué río! Eres mi vida, no eres mi cielo, no eres mi sol Y una estrella que me alumbra en la oscuridad Y lo que se hace que ocurra en la zona y en la zona Que eres tú, no es mi corazón, no es mi ser ¡Ah! ¡Y este es el grupo que te quiere y te ama! Euskarius se llama Y para los hermanos que está brindando la cervecita Salve el corazón ¡Toma! ¡Toma mi amor! ¡Me lo merece por este aniversario! ¡Gracias chichero! ¡Qué rico! Y para todos los solteros y solteras A pie de la noche ¡Claro que sí señor! ¡Case! Y los hermanos que se casaron ¡Es unaquez, mi amor! ¡Escúchalo! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Y si! Ahora si yo quiero ver a la solterita Gracias.